Baila cumbia colombiana Baila cumbia colombiana Baila cumbia colombiana Si viene la negra, no le den barato Baila bola cumbia, esta cumbia buena Baila bola cumbia, esta cumbia buena Y este tambor colombiano ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Para todo el mundo Un saludo para Francesc Redilla Allá en Los Ángeles, California ¡Buenos! 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 Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones subimos videos todos los días y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Buenos! ¡Buenos!